Oye nena It's Pai Kufor We're going to Havana Hey, 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 pa' La Habana yo me voy Hey, 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 pa' La Habana yo me voy Prepárate mi chica que nos vamos en la mañana Allá van a recibirnos como hicieron con Obama Hey, hey, pa' La Habana yo me voy Hey, 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 pa' La Habana yo me voy Seguro que me mantiene y sea conmigo para Cuba Aquello está buenísimo, de eso no tengan dudas Unos parientes me llamaron de La Habana Para decirme que este fin de semana Saque un pasaje y vaya volando directo al maletón Entre la gente ya se cocina tremendo básico Oye mi chula, tú no vayas a me cagar Porque en La Habana te dejarán pelar No hago días y no regalo, vamos a comprarla ya Vete tiempo porque no quiero perderme el carnaval Hey, 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 pa' La Habana yo me voy Eh, hey, hey, pa' La Habana yo me voy Prepárate mi chica que nos vamos en la mañana Allá van a recibirnos como hicieron con Obama Eh, hey, hey, pa' La Habana yo me voy Eh, hey, 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 pa' La Habana yo me voy Pregunto qué más quieren que conmigo para Cuba Aquello está buenísimo, de eso no venga Acelero pienso yo llegar a mi tierra Arrastao' En son de diversión, mira, no hay son de guerra Vamos a ponernos mal a la cabeza Ligando chipestre con vino y cerveza Después podemos pasar por el callejón De Habana Allí la rumba es tremendo a serón A golpete con gabonco y campana Podemos bailar como no te la gana Ladies and gentlemen, welcome on board United Adelaide's flight number 4455 We are landing to 15 minutes on airport José Martin International in Habana, Cuba Enjoy the best time and perfect drinks in your own hands on Santa Maria Beach Have a nice landing and see you again Que se me canse de tomar de cubana Aquí la rumba dura dos o menos dos semanas Y después de iré con la marcha de Tropicana Carnaval, nos vamos pa' Tropicana Oye, con los muñequitos de matanza Carnaval, nos vamos pa' Tropicana Carnaval, nos vamos pa' Tropicana Carnaval, nos vamos pa' Tropicana Nos vamos pa' Tropicana Nos vamos pa' Tropicana Nos vamos pa' Tropicana